Vamos a seguir hablando de lo que ha ocurrido este feriado y el fin de semana en el Hospital de Clínicas. Se ha registrado gran cantidad de personas que llegaron a este lugar, sobre todo por intoxicación. Casos de intoxicación en estos cuatro días de carnaval, porque recordemos que fue viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Hubo varios casos que se han registrado y obviamente se saturó la sala de emergencias del Hospital de Clínicas. Más de 180 personas que llegaron al lugar. La mayoría consecuencias del alcohol, traumatismos cráneo encefálicos, fracturas, heridas con armas blancas, traumatismos abdominales. Una persona que se cayó de cinco metros, hasta el momento estamos en 180 pacientes desde el sábado. Este servicio siempre es lleno. Si se fijan, hay personas en el piso, faltan camillas y bueno, ya es pequeño para el área de influencia que tiene dos millones de...